Hola clan poderoso, aquí mi novio me ha liado a que pruebe minecraft, esta será mi primera vez en minecraft. Lo primero que he hecho mal ya es no saber grabar la pantalla, así que empezamos aquí en un agujero, que creo que tenía una mesa de crafteo, que estas antorchas no he enseñado cómo se hacían, pero no tengo armas ni tengo nada. Ahora la cosa es cómo se sale afuera, porque soy muy mala con esto de los juegos de teclado, yo siempre he jugado con joystick, con mando, no estoy acostumbrada a esto de las flechas, del ratón y me lío mucho, además como soy zurda pues me va muy mal, porque todo está en el lado derecho y no está hecho para mí esto. Bueno, pues la cosa es cómo salgo de aquí, mira esto es como una escalerita, si me subo por aquí, a ver, uno, dos, no, aquí es donde estábamos. ¡Qué show! Empezamos bien. Esto van a ser fails del minecraft, bueno si rompiendo puedo salir, pero... ¡Oh salí! ¡Hay luz! Se hizo la luz, este árbol lo he cortado antes pero no está grabado, pero no sé qué he hecho con la madera porque no he hecho nada. Bueno seguimos por aquí, mira la oveja negra de la familia. ¡Hola oveja! Te voy a comer. Aquí no soy vegetariana, aquí no se vive de plantas, qué lástima. Bueno, tengo carne, tengo entorcha, cordero crudo. Vale, y ahora le doy al botón y me lo como. Esto no lo tenía que hacer porque me estoy comiendo ahora el cordero. ¿Veis? Es que no domino los mandos. ¡Ay, allí hay otro trazo de carne! ¡Ey! ¿Qué es carne podida? Esto debe ser de un zombi que también hay por aquí en el juego. No, si me sé cosas de los gameplays y de ver jugar a mi novio, pero bueno. Bueno, voy con la carne en la mano. Puedo dar un golpe de carne, mira. Como no tengo armas... ¡Poder de carne! ¡Toma! ¡Mira, un pato, una gallina! ¡Ay no! Me estoy comiendo la carne podida, eso no que lo quiero hacer. Bueno, a ver tú, pato, gallina, lo que seas, bicharraco... Que no te veo ya. Solo veo árbol. ¡Ay, esta cámara que no la domino! Esos dos de Show, no domino la cámara. Bueno, si me cargo las hojas... No, pero es que le estoy haciendo un agujero. Yo lo que quiero es darle al bicho. Bicho, ven aquí. Sí, claro. Como si tú te van a matar y él te va a quedar quieto. ¡Ay, madre mía! Bueno, ya aparecerá. Se me ha desaparecido. Ah, míralo, aquí está. ¡Tú! Vale, no le he dado. Bueno, me está mirando con unos ojitos que me dice, no me hagas nada, por favor. Y claro, pues mira, eso es lo que pasa. Ah, le he dado un golpe. Pero se me escapa. Ratón que te pilla el gato. En este caso, que pillo el pato. Mira, rima y todo. Bueno, no sé si es pato o si es gallina. Es que estos gráficos son tan raros para mí, pero bueno. A ver, y ahora llueve. Quiero que llueve de verdad. Estamos en agosto. Hace mucho calor. Además, tengo que grabar con la ventana cerrada para que no oigáis los ruidos de la calle. Me acabo sudando. Quiero lluvia como esta, pero no en el Minecraft, en la vida real. Manifestación. Queremos lluvia. Queremos lluvia. Lluvia en agosto. Y voy pegando golpes por aquí. Sin ton ni son. Qué locura. Bueno, el pato-gallina número uno o dos. No sé cuál es. Ah, mira, hay más. Hay toda la familia por aquí. Reunión de patos-gallinas o gallinas-patos. Galli... gallipatos. Patollinas. ¿Cómo se llaman? No sé qué son. Bueno, ahora me cargo al árbol. No, el árbol no. Le quería dar al bicho. O sea, ve, qué manía tengo con las hojas, los troncos. A la hora he hecho un agujero. Mira, aquí te quedas. Al menos de aquí no te mueves. Ahora es más fácil, ¿no? De darle, creo. Ah, mira. Otro más. Tú, ven aquí. Trollador. Se me ha escapado. Tú, ven aquí. Ven aquí. Te le di. Oh, me lo cargué. Bueno, he hecho algo. Pollo crudo. No, qué manía tengo. Vengo a comer las cosas crudas. Carne cruda o carne polida. Esta es mi especialidad. Ya puede ser de pollo. Puede ser de oveja. Bueno, pone pollo. Así que me ha quedado claro que son pollo. Son gallos o gallinas. No, son patos. Bueno. Y aquí hay otro. Oh, ya tengo otra cantidad. Ya voy aprendiendo. Ya soy mejor. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, se me voy a caer al fuego. Ay, lo tiré. Pollo asado. No podemos comer. Bueno, chicos, aquí lo dejo. Nos vemos. Adiós.